La marca Motorola nos trae de manera oficial a nuestro país el nuevo Motorola Moto G205G Smartphone enfocado a la gama alta que te dará mucho de que hablar En este video te daré a conocer todo acerca de sus características, precio y disponibilidad por si te llegas a interesar comprar este smartphone Empezaremos comentando el apartado del diseño como siempre lo hacemos con cualquier dispositivo Del cual hablamos en el canal en esta ocasión pues no es la excepción Tenemos un dispositivo que estéticamente la verdad pues no es tan atractivo como se espera en el segmento de los gama alta Pero pues si se logra diferenciar muchísimo del resto de fabricantes En la pretracera es donde más nos damos cuenta de ello y que sigue algunas líneas de diseño La marca Motorola que irá pues heredando a dispositivos futuros de gamas inferiores Así que prepárense para ver dispositivos muy parecidos a estos en la gama media Tendremos también en la parte trasera algunos colores en chasis donde más resaltan y que pues le sientan bien La verdad tenemos un apartado de las cámaras en un formato vertical Que sobresalen un poquito del chasis del dispositivo Ya sabes que pues nada más tenemos tres cámaras traseras de las cuales te hablaré un poquito más adelante En la parte trasera también encontraremos pues el logotipo de la marca y la serigrafía Motorola En cuanto a la pantalla no tenemos ningún tipo de curvatura o borde tipo Edge ni nada por el estilo Tenemos una pantalla normal con agujero ubicado en la parte superior central Donde pues también enseña particular que lo ubique la marca Motorola en sus dispositivos Y pasamos con las características de este Motorola Moto G205G En esta ocasión contamos con una pantalla de 16,8 pulgadas con resolución Full HD Plus La tecnología Mac Vision IPS LCD El formato de la imagen 20 novenos Una tasa de refresco de 144 Hz Y la tecnología también de HDR10 Plus Una pantalla de un gama alta en toda regla No hay cosas que reprocharle por este apartado a la marca Motorola En cuanto al procesador contamos con el Qualcomm Snapdragon 8 Plus Tal vez no es el más potente por parte de esa compañía de procesadores Pero sin duda alguna te dará un rendimiento muy pero muy bueno Para almacenamiento encontramos 8 GB de RAM y 128 GB internos Como versión única disponible donde quizá yo esperase a lo mejor 256 hubieran estado de maravilla Ya que pues la mayoría de los gama alta se ofrecen en varias versiones Y pues tienes pues un catálogo para escoger pues alguna versión de almacenamiento Que se adecue más a tus necesidades En cuanto a la batería contamos con 5000 mAh con una carga rápida de 33W por USB tipo C Quizá no es la carga rápida más sorprendente del mercado Pero te dará una autonomía muy buena No muy destacable por la carga rápida Pero creo que la mayoría de las personas estará muy bien con esta autonomía Y en el sistema operativo encontramos Android 11 y la capa de Motorola Mi UX Que te dará una interfaz pues muy fluida y muy al estilo Android Stock Así que pues personas puristas pues les encantará pues este interfaz de la marca Motorola para este dispositivo También en el desbloqueo encontramos el sensor de huellas dactilares en el lateral Como es de esperarse por la tecnología de la pantalla Ya se esperaba pues el sensor en la pantalla Porque si eso se exige ya en la gama alta Y aquí pues si un pequeño tache para Motorola Y por otro lado en el frontal tendremos el desbloqueo facial También comentar que tenemos una certificación La resistencia ante salpicaduras Así es una pequeña lluvia casual Tampoco es para que lo metas a sumergir Pues no le va a pasar nada al dispositivo Obviamente con las debidas instrucciones Acatadas por parte de la certificación Y para la conectividad encontramos la red 5G A lo que pues lo dice el nombre Y que todos los gama alta están incluyendo últimamente Aunque en el país no se le pueda sacar el mayor provecho posible Para las cámaras Como te lo había comentado Contamos con tres sensores terceros El principal es de 108 megapíxeles con una parte focal 1.9 El secundario es de 13 megapíxeles con una parte focal 2.2 ultra angular Y macro que funge de las dos alternativas Algo interesante y que ya hemos visto una que otra ocasión Pues en algunos dispositivos Y también tenemos un tercer sensor de 2 megapíxeles Enfocado a la profundidad Por último hablar del selfie Que se queda a cargo de un sensor de 16 megapíxeles Con una parte focal 2.2 Y hasta ahí pues las características de este Motorola Moto G205G Y bueno dime cuánto cuesta este dispositivo Pues para ser un gama alta Déjame decirte que tiene un precio pues algo pues económico Entre comillas como quieras verlo A mi parecer se me hace de los más asequibles en el mercado Ya que el precio ronda los 13,999 pesos mexicanos Si menos de 700 dólares o 700 dólares Más o menos no sé cómo estará el cambio Pero que sin duda alguna lo hace Pues estar en un lugar muy concurrido por gama media altas Pero en esta ocasión pues tenemos características De un gama alta en toda regla Tal vez algunas características que pulir para la siguiente generación Pero una gran opción en el mercado Y donde vas a poder adquirir este Motorola Moto G205G Hasta el momento se encuentra disponible únicamente En la tienda en línea de Motorola Y distribuidores autorizados de la marca Motorola De manera desbloqueada Aunque pues ya te digo yo que estará disponible Pues en algunas tiendas online Como Walmart o Liverpool Que suelen tener estos dispositivos Y que pues la disponibilidad se amplía un poquito Y va a ser pues más fácil adquirir este dispositivo Y bueno dime en los comentarios Qué opinas acerca de este Motorola Moto G205G A mi parecer se me hace una gran opción En la gama alta Tal vez no con tantas características sobresalientes Pero creo que si estás buscando un gama alta Y pues no tienes un presupuesto tan Pero tan ilimitado Pues en esta ocasión este Motorola Moto G205G Puede ser una gran opción Así que yo espero que te haya gustado este grande video Espero que me regales un gran like Y te suscribas a este canal Yo me despido y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!